Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, no sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Feliz, feliz ¡Eso! ¡Se le desea feliz! ¡Se le desea feliz!